...el Este, para ver cómo se está viviendo esta segunda quincena, sobre la que generalmente hay menos expectativa. Este año en particular había poca, muy poca, pero como los primeros días no fueron tan malos como algunos creían, si bien hay muchos que todavía quedaron insatisfechos, bueno, las perspectivas para la segunda quincena habrán mejorado. Vamos a hablar con alguien que si algo le pone, es ganas e ímpetu a la temporada, y está por allá, por Punta del Este, como nos contactamos con él en cada enero, está del otro lado Alfredo Echegaray, empresario y relacionista público. Alfredo, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Estamos con un día magnífico, una leve brisa en la playa Manza, y como siempre todos se preguntan cómo viene la temporada. La desesperación de la gente es preocuparse por enero. Acá no entran más autos, y por supuesto los primeros 15 días explotaban todas las ramblas saturadas a Punta del Este de autos. En realidad nosotros necesitamos generar trabajo para nuestra gente y consumir los productos uruguayos todo el año. Y eso es posible. Como decíamos ayer, hace un año, yo estoy hace 50 temporadas, empecé en el 70, como dije yo, que en realidad la temporada debería planificarse de otra forma. Hoy tenemos una circunstancia regional con la que no podemos competir, que es la diferencia de cambio. 80% del mercado de Punta del Este son argentinos de clase media, y ya sabemos todas las enormes trabas, además de la diferencia de cambio. Punta del Este está muy caro para ellos. Entonces vienen, como estaba previsto, por períodos muy cortos, negocian el precio de alquiler cuando van a tomar servicios también, y además, por supuesto, es una temporada donde consumen poco, o sea, de bajo gasto y periodo de ocupación breve. Lo más importante, además, en el éxito de una temporada o de un proyecto de todo perfil, es hacia dónde vamos, qué estamos haciendo por hacer las cosas mejor, y lograr la satisfacción en los turistas que no se eligen y buscan emociones y buscan satisfacción en todos los términos. Por lo tanto, la capacitación de la gente que trabaja en Punta del Este y en el turismo es importante. La conectividad todo el año es la clave para que venga gente. Acá es carísimo. Yo tuve que hacer un tratamiento de voz en Buenos Aires, pagué 600 dólares en diciembre por ida y vuelta, además, como fui con mi señora, se me duplicó el costo. Entonces, necesitamos tres cosas. Diversidad de servicios todo el año, acceso a esa información, conectividad, porque si no saben, copien lo que hacen otros países. Tiene que ser posible viajar desde toda la región a valores atractivos en temporada media y baja. Y, por supuesto, comunicación online. Cada persona que esté en un aeropuerto, en especial de la región, tiene que recibir la oferta tan diversa como el mercado consumidor. Fue una temporada exitosa en cuanto a eventos, lleno de acontecimientos sociales, deportivos. Impresionante. Bueno, ya que estás mencionando eventos, sin duda, el este del país siempre nos trae noticias. Y más allá de que, obviamente, ha habido una merma en la cantidad de turistas en las últimas dos temporadas, esos turistas con muchísimo dinero siguen viniendo a Punta del Este, a José Ignacio, a Manantiales. Pero son poquitos. Sí, pero hacen ruido. Uno de los temas de la semana fue este episodio con el cordero arrojado desde un helicóptero, una broma, broma entre un empresario y otro. ¿Qué opinás de este incidente? Bueno, primero te aclaro que los turistas de muy alto poder adquisitivo, que vienen en el jet privado, son mil, y acá vienen 500 mil personas. O sea, es un porcentaje muy pequeño. Punta del Este lo llena la clase media y media alta. Segundo, episodios de trascendencia internacional. Primero, el positivo, la celebración de Luis Suárez con repercusión a nivel mundial. Sin duda. Segundo, la tontería infantil de dos personas que conozco mucho, el que tiró el cordero Pacha Cantón, no sé quién manejaba el helicóptero, y el que recibió el cordero en su pileta, Federico Álvarez Castillo. Infantil, Alfredo. Esos son personajes muy vinculados. Infantil. Infantil, fue infantil para mí. No sé cuál es. Es una tontería, ¿no? No es tan grave. A ver si me explico. Hay cosas graves, como tirar las toneladas de basura a los océanos, arruinar el planeta y el medio ambiente. Esto es algo realmente incomprensible, lo que sucedió. Si yo te digo que salió hasta en Londres, bueno, pero vamos a hablar de cosas que valgan la pena. No sé por qué le dan tanta trascendencia a algo que ni merece. Parece una acción de marketing. Yo toda la vida hice acciones de marketing disruptivas y porque la gente repite, a él le encanta decir y hablar de cosas que no valen la pena ni siquiera ocuparse de ellas. Luego las autoridades les tirarán de las orejas y yo sé que hay organizaciones de protección animal que ya le están pidiendo alguna especie de colaboración para compensar la metida de pata. Estamos hablando de cosas positivas que están sucediendo. Estamos hablando de que Uruguay va a ser, por primera vez, un lugar atractivo para la residencia fiscal y para extranjeros que no se eligen. Porque el gobierno está comprendiendo, el nuevo gobierno, la importancia de que se radique ajá familias todo el año porque generan trabajo para todos, jardineros, pintores, constructores. Estamos hablando de que van a mejorar las condiciones de crédito para que los extranjeros puedan acceder a créditos. Recuerda que las economías de los países ricos, como de los continentes, como Europa, de los Estados Unidos, tienen apalancamiento porque la gente tiene acceso al crédito a través del leasing a largo plazo, a tasas bajas y accede también el que desarrolla. Por lo tanto, la economía se multiplica por 10. Si cambian las reglas de juego, esto es el mejor país del mundo para vivir. Están familias del mundo interesándose en Uruguay. ¿Sabés que hay un grupo en Sudáfrica? Esto no lo sabés. Muy poca gente, de 15.000 personas, de las cuales como 1.500 ya están pensando venir a vivir Uruguay porque tienen exceso de violencia. Acá la seguridad es un tesoro que hay que cuidarlo y mejorarlo, por supuesto. ¿Sabías que esas familias ya están averiguando sobre tierras y propiedades para venirse a vivir a Uruguay? ¿1.500 sudafricanos? Porque les resulta un poco caro a Nueva Zelanda o Australia. ¿Eh? Sudafricanos. ¿Verdad? ¿Sabías que, por ejemplo... No, ni idea. Están sucediendo cosas. El mundo se conecta. Nosotros tenemos la educación del colegio, educación pública y privada, la educación de nuestra cultura y la familia, pero nos estamos olvidando de la educación más importante, la que tiene 3.000 millones de años de la vida en la tierra. La educación de la genética, esa educación influye muchísimo en nuestras vidas. Es tan la vorágine de los autos, de la presión de consumir, de comprar y renovar cosas, del tránsito, del estrés de la ciudad, que nos olvidamos que la evolución y la innovación son las claves del éxito. Así, la diversidad de las especies nació a partir de la información del nuevo medio ambiente que aplica la inteligencia de la vida de las células a partir de adaptarse al nuevo medio ambiente. La clave de Uruguay es buscar los nichos. Buen día. Te escucho. ¿Qué buscan esos extranjeros que quieren radicarse en Punta del Este y qué tiene que hacer Punta del Este para recibirlos, para mejorar, para que definitivamente... ¿Qué tiene que hacer Uruguay? Uruguay entero. Buscan calidad de vida, buscan paz, estas circunstancias de alboroto internacional, líos en París, líos en Chile, líos en varios países de Latinoamérica, Venezuela, etcétera. Pero hay problemas en Sudáfrica de violencia, incendios en Australia, hay problemas por todos lados. Tenemos un país de clima templado donde solo tres meses son feos. Yo vivo acá todo el año. Solo junio, julio y agosto son muy fríos y de pocos solos. El resto es fantástico. Cuando se va el volumen de turistas es cuando esto se transforma en un paraíso. Pero acá, amigos, que tienen barcos grandes, por ejemplo, les cobran 3, 4 mil dólares en invierno y ellos lo llevan al Tigre. Tenemos que usar la inteligencia, adaptarnos, evolucionar, reunir información y aplicar métodos para ser el país más atractivo del mundo. Para invertir, hoy es un poco hostil, y para crecer, para que haya trabajo para todos. Eso implica que la educación esté vinculada a las demandas del mercado laboral. La educación tiene que evolucionar, los profesores tienen que estudiar todos los días, los programas tienen que ser abiertos, tiene que haber una conexión permanente con los cambios. Alfredo, ¿estás ilusionado de alguna manera con la gestión del próximo ministro de Turismo? ¿Pensás que va a ir por esas líneas que estás describiendo? Bueno, ambos son amigos, tanto Cardoso como Remo Monseglio, director del Instituto Técnico Hotelero Uruguayo, que ahora se retira para su cargo de subsecretario. Por supuesto, porque, ¿cuál es la diferencia entre el ámbito público y privado en términos generales? El privado tiene la zanahoria. ¿Por qué trabajamos los privados hasta un domingo de mañana? Porque si no, no comemos, porque tenemos que pagar la monstruosa carga de costos, de impuestos indirectos, de la luz, del agua, de todo, que tenemos un país caro porque somos pocos. Tenemos una torta del PBI y ahora te redondeo en lo que me preguntaste, donde hay pocos trabajando y demasiados comiendo de la torta. Hay que agrandar la torta ya que aparentemente achicar el Estado va a ser muy difícil porque hay todo un aparato de gente viviendo de muchas personas. Entonces, Uruguay tiene que ser el mejor lugar para vivir. Hay que cambiar la regla de juego. ¿Cuál es? Que sea fácil obtener la residencia. Es complicado. El mundo sabe que en Portugal por 300 mil euros te hacen residente fiscal. En los Estados Unidos 500 mil. Acá te piden 1 millón 800 mil. Tiene que haber una ventanilla única con un trámite que se haga en el día y después si el tipo tiene algún problema. Le quitás la residencia. Hoy vas con 10 millones de dólares a los Estados Unidos y te lo dejan entrar. Y años después te dicen, señor, a ver, dígame de dónde vinieron estos 10 millones una vez que están arraigados en los Estados Unidos. A una señora argentina de 95 años le cerraron una cuenta en el Brow porque le entraron 20 mil dólares que la señora se demoró en justificar. Somos tontos. Dice un amigo inglés, los uruguayos hacen todo lo posible para que les vaya mal económicamente. Seamos pragmáticos. Entonces, tú pregunta, las futuras autoridades y parecen ser personas más pragmáticas del sentido común, no se pueden tomar decisiones ortodoxas. Hoy ya nadie habla de izquierdas y derechas, habla de decisiones bien tomadas para generar trabajo a la gente. La gente tiene que tener trabajo por sus capacidades y no se debe, ya es más viejo esto, de no regalar pescado, sino enseñar a pescar. Por favor, aprendamos de cómo creció Uruguay con nuestros abuelos y tatrabuelos y bisabuelos trabajando pasión, paciencia, perseverancia, capacitación y por supuesto la cultura y el respeto que se han perdido que la educación es la que tiene que, además de las familias, tiene que recuperar. Hay soles en el horizonte, son muchos soles porque la renovación es fundamental y si aprendemos a evolucionar, a ser eficientes en un aparato estatal que trabajen. Yo tengo trancados, yo empecé en el 80 a trabajar con los naufragios, el Estado cobra el 50% de la sabota pública del águila y ahí la tienen metida en un cajón. Pero esto no es, cada uno tiene su águila. Yo tengo amigos con proyectos turísticos en las fajas costeras y se los tienen trancados y permitan plantas de papeleras que son de mucho más riesgo. Bueno, te cuento cosas interesantes. Se abre un pueblo gaucho, una obra que yo hice hace 30 años en Canelones, se acuerdan cerca del aeropuerto. Bueno, esto va a ser en la zona cerca del puente de la Barra. También se reubicó el placer, esto era un tapón, ahora comienzan a sacar por completo el Kennedy. No es que hayan quedado en la calle, esas familias recibieron apartamentos y casas en la zona del Jaüel, atrás del aeropuerto. Hay muchas cosas que están pasando y Punta del Este se transformó en un centro internacional de encuentro de los más famosos de yokees con las quejas de los vecinos porque ese sonido llegaba a 5 kilómetros. Eso es de toda la vida. Pero es un verano lleno de acontecimientos con sponsors muy moderados que reciben, no recibo, perdón que no tengo retorno, por eso que si me están hablando no los escucho. Voy a, no tengo retorno y por eso no los escucho. Pero básicamente es una temporada exitosa en eventos pero con poco dinero y de breve duración. Bueno, nos dejó de escuchar ahí Alfredo. a ver si lo recuperamos y si no mandarle el abrazo grande y el entusiasmo de todos los años. Es impresionante la energía de Alfredo. La pasión que le pone algunos compartirán otros menos parte de lo que es su mirada del mundo de la vida y del Uruguay pero que quiere el Uruguay lo quiere que a Punta del Este lo quiere lo quiere y que tira para adelante aún con las críticas como estábamos escuchando. Nos vamos a volver para Montevideo en el próximo bloque y vamos a hablar de la competencia de la competencia